escándalo en perú señores en la última edición del programa periodístico panorama trajo un nuevo destape que reflejaría el nivel de negociados en el gobierno regional del callado donde la máxima autoridad ciro castillo mantiene una conversación con un empresario que revela que le habría entregado una presunta coima de más de 150 mil soles a su ex asistente con quien fue captado besándose hace unas semanas elvira madalengo itia todo se vio reflejado en una llamada telefónica donde el presidente regional del callado conversó con un empresario que habrían financiado la campaña electoral de ciro castillo rojo y se escucha mencionar sobre el monto acordado que eran para el gobernador sin embargo estos terminaron en manos de madalengo itia cajal sin haberse lo entregado la cruda conversación refleja otra personalidad del doctor pues lanza fuertes calificativos para la trabajadora y hasta la tildo de cínica luego que un medio periodístico mostrar vídeos de las asistentes elvira madalengo itia cajal besándose con el gobernador del callao ciro castillo y ser acusado de presunto tráfico de influencias también se revelaron supuestas irregularidades en la contratación de la joven y la entidad anunció su despido mediante un comunicado a fin de dar una respuesta contundente por los cuestionamientos a la contratación y sueldo de la asistente administrativa y en aras de la transparencia el gobierno regional del callao decidió dar por culminada la orden de servicio que mantenía vigente no obstante el órgano de control interno continuarán con la investigación del caso a fin de esclarecer y sancionar los hechos en mención esto es lo que se lee en el comunicado y esto fue lo que denuncian que ciro castillo habría mandado a dar de baja a elvira mandalengo itia por recibir presunta coima de más de 150 mil soles fuerte escándalo en perú señores para cada día enterarte de las noticias más relevantes del perú te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el perú también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal